de la ciudad de la ciudad de Radio. Bien, Nacho Cortés, es momento de irnos por la libre, muy buenos días. Mi querido amigo, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Pues el inicio de lo que sea, siempre trae cosas positivas. Por lo menos, la esperanza. Alguien decía que la esperanza es precisamente la que sale de la caja de Pandora y de la caja de Pandora solamente salieron males. Entonces, ¿Cómo puede llamarse a la esperanza un bien? Esperanza es precisamente esperar, ¿No? Y eso es lo que han hecho muchísimas legislaturas de siempre. Esperar que les manden las iniciativas para aprobarlas de acuerdo a la situación que se está viviendo. No es ningún secreto de que muchas de las iniciativas y los nombramientos son al son de cuánto cuesta, como de cuánto estamos hablando, cuando llega a esa cantidad que hemos platicado. La anterior legislatura, alguien me decía que para aprobar el presupuesto del primer año, se tuvo que dar una cantidad importante, además de que los señores diputados también querían plazas del gobierno del estado. Esta legislatura tendrá para empezar algunas designaciones como el Instituto para la Mujer, además de el presupuesto como punto fundamental. ¿Cuál va a ser la postura de los nuevos diputados? Se habla que algunos de ellos ya han estado circulando por gobierno para ver cómo acomodan a sus personas, a sus amigos, a sus cuates. De eso ya se habla. Algunos dicen que es positivo porque de esta manera le están ayudando a toda la gente que también a su vez les apoyó durante su campaña. Es positivo, lo positivo sería que los recomendados fueran realmente personas eficientes, personas capaces, y que les permitieran al estado o a la institución a la cual llegan, a la que sea, les ayude precisamente a salir adelante. Les ayude a hacer un avance y no simplemente que sean anclas como en la mayoría de los casos y que tengan que estarlos cambiando de aquí para allá y de allá para acá porque como son recomendados de los diputados, no se les puede quitar porque entonces inmediatamente saltan y entonces se pierde ese voto. Es lamentable que se siga trabajando en muchos de los casos como la era del chantaje. Ojalá y la actual legislatura realmente piensa en el estado de Morelos y que asigne un presupuesto, si bien tiene que ser austero, ¿de acuerdo? Pero tener como punto principal la cuestión del bienestar social. La justicia social que ha sido una de las grandes ausentes durante muchísimo tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal, fue la gran ausente, la que poco se tocó. Únicamente era de arriba hasta más arriba, nada más. Y de ahí hacia abajo, jamás se tocó absolutamente nada. Creo que estamos en tiempo, tanto a nivel federal como a nivel local, de que las cosas mejores. A nivel federal ya se hizo un buen intento y se dio un gran, gran avance echando abajo las reformas estructurales y que ahora, como primer punto, viene una cuestión energética para hacer más fuerte a la Comisión Federal de Electricidad y con ello dejar de depender de las cuestiones de la iniciativa privada porque ya ven en España lo que va a subir la luz, más de un 20% por tenerlo en la iniciativa privada. Ya está buscando el mismo Estado, la manera de recomponer las cosas para que sea otra vez el Estado el gran rector. El Estado no puede ni debe renunciar a su gran situación que es las cuestiones estratégicas tienen que estar en manos del Estado. Así, llueva, relampaguee o lo que suceda. El Estado tiene que ser el rector de los puntos torales, de los puntos neurálgicos para que un Estado camine para el bienestar de su población. Uno de ellos es la cuestión energética, pero también otro y más importante que todos los demás es el bienestar ciudadano. Y para empezar, y que haya un bienestar ciudadano, debe ser la problema. Los legisladores locales no tienen buen prestigio. Son, siempre se ha dicho, a una legislatura mala sigue otra peor. Ojalá, y que al final, vamos, no digo al final, ojalá en un mes estemos esperando que realmente es un cambio. Bien, ahí perdimos ya la comunicación con nuestro compañero Nacho Cortés, pero creo que la sustancia ya la tuvimos.